y eso es que no le abrieron la puerta sola porque normalmente ustedes mira vaya hoy que tiene techo porque vinimos de cocinando vinimos y estaba todavía las paredes no hay tal artista artista porque come mucho vaya entonces 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 va a estar la casa un poquito más rústica que está al final tal vez le pongo el ladrillo también para que no es que la limpieza en el piso así como está mire si estamos pensando en que la vamos a rentar para gente que venga de otros países hay personas que son alérgicas al polvo en el invierno mucho lodo sí claro pero 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 es que también hay que pensar en la salud en lo que la higiene los animalitos que pueden meterse por la tierra las hormigas tantas cosas y ahora quiero ir a una casita de adobe y sentir lo que yo sentía cuando estaba y mire y si hay zancú mucho que mejor si antes le pegaba zancú antes más antes va tener una casa de estas que tenía una casa de estas era un lujo y así de grande estaba también porque esta madera no había un motosierra era rolliza que todos cuando van un muchacho ya de allá de la usa la está mandando hacer porque va a casar con la hija de raúl y todavía existían casas así pero si no fuera por la moto no porque sí porque va a mirar para las temas que está un poco mal hecha digamos porque piense que ahora otro problema que los albañiles de ahora ya no saben ya no saben construir este tipo de con este tipo de material ya no saben sabe quién medio lo salvó fue comal porque la creo que la casa del tío porque la de él creo que la hizo de adobe él entonces el que medio los asesoró pero como chui también decidió mandar hacer los adobe aquí miren los resultados finales si no hay no había futuro probar si este me dijo que quería venir aquí pues mire con estas rasuras que veo ahí el primer terremoto es que el cargador va a uno de los eran vigas de madera normalmente sí pero es que vaya me preguntaron yo les dije para que quede más duradera mejor cemento porque el cemento no le va a pasar nada en cambio la madera así dura pero como es cargador no más básicamente lo va deteniendo ahí la carga es lo que les decía desde el palito este de de morro mire esto es lo que yo le contaba ayer ve que nada vamos a ir grabando que el cabal por allá íbamos pasando y de allá para acá se ve un pan si entonces ahí tenemos la huerta como la riega en mí está bien verde citó ahí y como aquí hay agua aquí se puede sembrar cualquier cosa gran mamá saca tío y está regando la la pila la pila por aquí en la sombra y le falta también una polla toda una cocinita para que que pasen adentro la casita van a ver qué rico y fresco siente ese de que entonces imagínense si dejamos esto así y nosotros como vamos a rentar una casa así obviamente no se puede si falta falta todavía pues ya así como está que ya van a ver cómo está pero si piso algo de ese ladrillo pues no cerámica de lujo sino que ladrillo que mira rústico también acuérdense de ahí en la casa de bloco cuando ya han puesto la cerámica como costaba la limpieza y el polvo y todo como digo pensando en eso de la limpieza fue porque en lo que en lo que en lo que en lo que barrían los muebles ya estaban polvosos porque todo el polvo se levantaba ahora barren normal y trapean y ahí no queda nada de polvo y todo esto y allá en la en la en la galera donde están las máquinas de montonazo madera más si falta y otro toque cabal no lo que va a querer es comprar cositas así adornos con pero jamás más artesanal cabal vaya entonces sí hombre claro que sí qué es lo que yo quiero hacer con lo que estaba diciendo sapo no sé quién va yo yo está para allá y poner peces tapar allá y poner peces y con un anzuelo estar tirando acaba cada vez que usted quiera algo aquí va por ejemplo viene una familia va a quedarse aquí viene una familia entonces viene viene una familia digamos con un niño y toda la cosa y hallando los peces citó grande mojarras y todo y trae un anzuelo ahí va a estar lleno tiran aquí y pescan los peces citó y desde que ahí donde usted lo ve anda en una mojarra ya grandecita ya como ha sido aquí en esta posita qué es lo que le digo es que van a venir unos gringos y unos niños gringos y van a decir que quieren un pescado y luego se van a tirar es que así le pasa cuando pasa por una viga vio que le cayó la viga así es la viga que le cayó y hasta para que realmente todo esto un bambú de este pequeño ahí sembrado aquí a la brilla a bambú vamos a planta planta es pequeño pero planta 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 si es que aquí aquí ya les dije yo que vamos a echar una capa de tierra negra aquí vamos a sembrar también jardines flores y tenerlos regados y todos bonitos vaya entonces cual hola vamos y el pechado lo mandó ser diferente sí para que quede más duradero y más demasiado menos animales alacranes culebras que se crecen en la teja que aquí no vaya a pasar eso y está bonita y ahora vayan en la parte de adentro y el que es su lado y el que es su lado de mango a la onda ya mire pero éstas iba a ir repellada ésta no va a ir así la tierra tierra va repellado la réplica de la no es que sea de ella sino que o para ella pues pero a la réplica de la casa de que si es probable cuando venga con la mamá al papá se vengan a quedar aquí pero pero se veía pequeña mire voy a gran casera en congreso y algo así de grandes y un poquito más pequeña creo yo pero y ésta va a ser los cuartos los aquí la sala la comedoría ya la cocina se ve de diferente el baño de esta casa está al otro lado del rito allá vamos a ver dónde invitamos el baño yo creo que está detrás de la puerta para acá aquí va a ser la cocina y una casa si no permite ya a dónde el 4k a dónde a allá a no viejo viejo allá es más moderno es calidad soy yo esta pared está mala que cuando hicieron estas paredes mi tío agarró zumba de cinco días en un terremoto esta si cae en un terremoto esta pared esta pared está como chula como una maña panza por la lluvia no fue a mí no me duraría una casa así es que esta si le llovió bastante y aquí se ve mal más que todo de aquí a mí no me duraría una casa así de verdad siempre lo hubiera así y aquí ella creo que también está cargada pero es que está una panza tiene no sé qué diablo le pasó a los niños aquí se ve todo el desperfecto como no va a tener el paseo o los churros con esto del adobe cuesta trabajar y como está bastante alta la paredes es igual porque a veces el lodo está muy aguado entonces cuando sacan la gradadilla tiende como a desplazarse a desplazarse entonces ahí se pierde se pierde